El primer fondo Patina Valledupar se celebró con éxito en la vía Valledupar-La Paz, reuniendo a más de 300 patinadores de distintas partes del país. El primer fondo Patina Valledupar se celebró con éxito en la vía La Paz, Valledupar, reuniendo a 324 patinadores provenientes de diferentes ciudades del país como Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Río Hacha, Buga, Ibagué y de los municipios Guajiros-Villanueva y San Juan. Con el respaldo logístico y organizativo del Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física de Valledupar, INDER y la Alcaldía Municipal, el evento se consolidó como un referente para el patinaje de fondo en la región. En el marco de la competencia, se premiaron a 6 ganadores en diferentes categorías de la prueba de 17 kilómetros, en las divisiones de 18 a 28 años, 28 a 39 años y mayores de 40, tanto en las ramas masculina como femenina. Además, se otorgaron premios en la categoría general de 10 kilómetros y se reconoció el talento local con 6 ganadores vallenatos. Con esta destacada participación y el respaldo institucional, el primer fondo patina Valledupar se proyecta como un evento anual que fomenta la práctica del patinaje y el intercambio deportivo entre las diferentes regiones de Colombia. Cuadro de Honor Podio Femenino 10K Primer lugar Cindy Villalba Segundo lugar Sáhara Orjuela Tercer lugar Tatiana Nieto Podio Masculino 10K Primer lugar Juan García Segundo lugar Juan Navarro Tercer lugar Jair Osorio Podio Femenino 10700 categoría A primer lugar María Escudero Segundo lugar Marlorín Padilla Tercer lugar Andrea Jiménez Podio Masculino 10700 categoría A primer lugar Aldrin Gómez Segundo lugar Alan Cantillo Tercer lugar Aramis Campo Podio Femenino 17K Categoría B Primer lugar Natalia López Segundo lugar Llana Romero Tercer lugar Silvia del Castillo Podio Masculino 17K Categoría B Primer lugar José Granados Segundo lugar Ricardo Arroyo Tercer lugar Cristian Posada Podio Femenino 17K Mayores Primer lugar Lorena Flores Segundo lugar Norma Ramos Tercer lugar Esther Maturana Podio Masculino 17K Mayores Primer lugar David Flores Segundo lugar Wilder Montoya Tercer lugar Miguel Martínez Mara Número Mibeo Reco Categoría